No one who's true and kind Kind in every way like Through my body Totally mine Is it true That I'm all you need Is it true That you are the one for me Is it true Hola amores, bienvenidos a más al canal, yo soy Irene Para los que no me conozcáis, hoy os traigo un vídeo De cómo pegarte la peluca con gel Y con pegamento He hecho dos tomas para la gente que Quiera utilizar uno de los dos Este vídeo espero que me deis muchos likes Porque me ha costado dos semanas grabarlo Una semana grabé con el pegamento En spray y la siguiente semana Tuve que grabar con el pegamento En gel para facilitaros La vida, ok Entonces vamos a empezar con el vídeo Utilizando lo que estáis viendo ahora mismo Que es desmaquillante De Garnier y lo que voy a hacer es Limpiar la parte frontal donde me pegaré La peluca Esta vez no me he puesto el Wicca o como estaréis viendo en el vídeo Más que nada porque es que no me apedecía la verdad Os he grabado ese vídeo Tal y como me suelo pegar la peluca Habitualmente, ok Cuando no me pongo Wicca O tengo que ir a clase o a trabajar Y demás Entonces pues De eso ve el vídeo Después de limpiar toda la parte frontal Lo que voy a hacer ahora es Aplicar el pegamento en spray Y es la primera parte Le empezaré a aplicarlo En la parte frontal Como estaréis viendo Cuando se seque un poco Arrastro la peluca Como estaréis viendo Y con la ayuda del mango de ese peine Que si no habéis visto el vídeo De los productos que utilizo para la peluca Lo tenéis en la caja de información Lo que suelo hacer es Ir ajustando la peluca Con el mango de ese peine Y me facilita mucho la vida Y también utilizo un poco las uñas La verdad No os voy a mentir Y nada Después de hacer eso Lo que voy a hacer es Peinarlo Como estaréis viendo en el vídeo Voy peinándolo Hacia atrás Para que los pelitos No se queden pegados En el cierre frontal Con el pegamento Lo que estoy utilizando ahora Es el Edge Control Que también os recomendé En mi vídeo De los productos para el cabello Lo tenéis que ver Para que veáis Todo lo que utilizo Y lo que voy a hacer Es aplicarlo En las patillas Porque están Están muy largas Y a continuación Pues aplicaré Lo que es El pegamento en spray Como os habéis visto En el vídeo Súper fácil todo Y la parte de La derecha También lo aplicaré Básicamente en toda La parte frontal Si queréis Un vídeo Donde os hablo Cómo lo voy haciendo Paso a paso También tengo un vídeo En el canal Desde cerro Desde que me pongo En el Wicap Os lo dejaré También en la caja De información Así que no olvidéis Chequearlo Después de aplicar Todo lo que es El pegamento Cojo un pañuelo Y me ato El pañuelo Hasta que se seque ¿Vale? Esa es la siguiente toma Cuando yo me pego La peluca Con el pegamento En gel ¿Ok? Esa es la siguiente semana Me merezco Muchos likes Porque me acostamos A grabar Esos dos vídeos Y lo primero Que voy a hacer Es medir la peluca Como habéis visto antes Y después Y después la tiro Y después la tiro para atrás Cojo el Got to be En gel Tenéis ese negro Y también tenéis Otro amarillo Yo os recomiendo Mejor ese Si sois principiantes Más que nada Porque cuando este Se va secando Se convierte Como blanco Entonces ya sabes Que tienes que arrastrar La peluca En cambio El amarillo No es blanco Estando Muy Muy mojado O simplemente Cuando se está secando Lo que acabas de ver Es el Got to be Que o sea El es control Perdón Que me he puesto En las patillas Para que cuando Intente llevar El pelo de trae La oreja Que no se vean Mis patillas Super rizadas Y feas Y todas esas cosas A continuación Pues aplico El gel El pegamento En gel En los bordes ¿Vale? Y nada Simplemente voy Aplicando Puedes poner la cantera Que quieras Yo he puesto poco Porque la peluca La iba a llevar Solo un día Cuando volví a casa Me la quité Y también os voy a grabar Otro video De como me quito la peluca Ahora mismo estoy Como que Intentando secarlo Pero no secándole del todo Puedes utilizar Un secador O no Como queráis Y nada Después de eso Arrastramos la peluca Primero Ajustándolo En la parte frontal Y después A los alrededores Con la ayuda del peine Iremos ajustándolo Y demás Lo que estaba diciendo Os grabaré Un video actualizado De como quitarse la peluca Como queda el pelo Y demás Aunque ya tenéis un video En mi canal Pero como habían Muchas preguntas De que es lo que pasa Después Y todo eso Así que volveré a grabarlo Para vosotras Para la gente Que me lo ha preguntado Y demás Y básicamente Lo que estoy haciendo Chicos Es Ir ajustando Los bordes Normalmente no suelo Utilizar los dedos Pero ahí Necesitaba poner los dedos Y nada Con la ayuda del mango Del peine Sigo pues Ajustando todo eso Ahora mismo He pasado al secador Tenéis dos opciones Coger el pañuelo Atarlo directamente Y utilizar secador Y hacer lo que estoy haciendo ahora Que simplemente Es coger el secador Y ir ajustando Con la ayuda del mango De ese peine Poco a poco Hasta que sientas Que se está secando Vamos Ese paso Lo recomiendo mucho Porque con el secador Se seca antes Al final me puse El pañuelo Y después de quitarme El pañuelo Pues lo que estoy haciendo Es peinar Quitando todos los pelos Que se han quedado pegados En el cierre frontal Porque tampoco quiero ir así Por la calle Y básicamente Estaré peinándolos Como estáis viendo El pelo Suele quedarse pegado Muy muy pegado Al cierre frontal No sé si eso Lo sabíais Pero sí Y nada Simplemente Lo vas peinando No es grave Y quitas Básicamente Todos los pelos Que están ahí En el cierre frontal Y ya está El siguiente paso Es hacer la raya Que es lo que estoy haciendo ahora La raya La voy a hacer al lado Entonces lo que hago Es simplemente Hacer la raya Peinar Y demás Como podéis ver Como la peluca No tenía raya El pelo Se me está Como que Medio estorbando En la cara Pero no pasa nada Voy a coger El peine plancha Ese Que también os recomendé En los productos Que utilizo para peluca Y iré planchándolo Y peinándolo A la vez Y nada Básicamente Eso es lo que estaría haciendo Como la raya No me quedó muy bien Anteriormente Lo volví a hacer Otra vez Y empecé A utilizar el peine Para que el pelo Se vaya quedando Fijo Donde yo quería Que se quedase Vale Y simplemente Eso es lo que Estaremos haciendo En todo el cabello Me di cuenta ahí Que no se me había secado Muy bien los borres Por eso estaba teniendo Mucho cuidado Cuando peinaba Porque si no Se me despegaba todo Pero bueno No pasa nada Esa es una cera Para el pelo Por eso utiliza El que tenéis en casa Y esa vez Estaré utilizando La cera Esa es la primera toma Creo que ya os habéis dado cuenta Verdad Es la primera toma Entonces Aplico la cera En toda la parte frontal Y básicamente Cojo el peine Plancha Y voy peinando Voy planchando Y voy pasando también la cera Esa cera creo que cuesta Si no recuerdo mal Unos 10 De 10 a 13 euros O menos No me acuerdo muy bien Es que me lo regaló Mi hermana Pero bueno Yo creo que menos de Más de 13 euros No costará Pero bueno Puedes utilizar El que tengáis también Hay de la marca Garnier Y lo real Y todo eso Entonces Ahora lo que voy a hacer Es estar peinando El pelo Después de peinarlo Estaré Pasando el peine Plancha también Para Plancharlo Aunque ya lo había Planchado antes Pero bueno Vuelvo a pasar el peine Esa es la segunda toma En la segunda toma Lo que voy a hacer ahora Es Hacer la raya De la peluca Y Le estaré peinando 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 Como os ha ido En el video Y en esa parte Estaré utilizando Espuma Como habéis podido ver En la primera toma Está utilizando La cera Sola Y ahora Utilizaré Espuma Puedes utilizar La espuma De la marca Que queráis Yo no me acuerdo La marca Esa espuma La verdad Lo cogí en el supermercado Y coges una buena cantidad Bueno yo cogí una buena cantidad Y lo repartí Por todo el frontal Y más allá del frontal Vamos Y nada Lo único que quiero conseguir ahí Es que No se me vaya moviendo el pelo Ni se me queden Montañas En la cabeza Porque se ve Muy Muy fatal Muy mal Se ve muy falso Entonces Después de aplicar Lo que es la espuma Voy peinando Como estáis viendo El pelo se ha quedado Bastante fijo Y es muy importante Que utilicéis la espuma Cuando Os vais a poner la peluca Para que se alice bien Y después de Después de poner la espuma Lo que hago es Pasar el peine Plancha Ese que estáis viendo Y ya os lo dije Chicos Ese peine Es la vida O sea Desde que Me lo regalaron Yo no me he despegado De él Lo utilizo En todas Absolutamente Todas mis pelucas Incluso las sintéticas Pero No utilizo Cuando está muy caliente El siguiente paso Ahora mismo Es utilizar La base de maquillaje La que estoy utilizando Es la de NYX Creo que Es de El tono Es siena O algo así Y lo que estaría haciendo Es Ponerlo en la raya Para que la raya Se vea muy bien Se vea Ahí Súper atractiva Súper bien Peinada Y súper todo Pero bueno Eso es opcional Yo lo recomiendo Pero bueno También lo pongo En la parte frontal Para que Tenga el tono De mi piel Ahora mismo Voy a pasar A plancharme El pelo Como estáis Ya en el video Esa plancha Es de Media Mark Si no recuerdo mal Y me salió Muy barata También Lo tengo desde hace Creo que 4 O sea Desde los 2013 14 Tal vez No sé Y básicamente Me he planchado El pelo Y eso ha sido todo Chicos Espero que os haya gustado Mucho el video Daré muchos likes Suscribiros Compartir el video Con nuestros amigos Un mano Millones de besos Y hasta el próximo video Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!